Baby, no me rose Ya son las doce y no he de tapado ni una de rose Solo escucho voces, siento tu cuerpo a veces Mami, creo que no entendiste lo de Benny a mi hostel Un like en Insta, pero haces como que no me conoces Baby, no me roses Solo cambia la pose Llego encerrado en el estudio varios meses La bullying no me tose Metido en el closet Lanzando billetes en culos gigantes, pero ya no sé Eh, eh, eh No sé por qué Pero voy a pedir otra por el Moe, no sé Pero vamos a hacer que esto se note Yeah, no sé por qué Pero voy a pedir otra vota Moe, rosa Pero vamos a hacer que esto se nota No me quieren dejar irme Ya me estás y ya no puedo arrepentirme Por mi familia que yo gano mi billete Y ya no tengo fe en ninguna girl que se me acerque Una de roses, otra de poses Drogado bailando, se acaba la noche Y tú sigues con él Y tú sigues con él Solo me suena el phone cuando te sientes sola Ya no sé qué hacer con tu cola Ella nunca sigue esa moda Nueve milímetros y para subir Uh, she's away, ya me bitch controla Estoy sledin' por su camel toe Uh, she don't care, está bailando sola Nueve milímetros y para subir Uh, no sé por qué Pero voy a pedir otra vota Moe, rosa Pero vamos a hacer que esto se note Yeah, no sé por qué Pero voy a pedir otra vota Moe, rosa Pero vamos a hacer que esto se nota Sale bien sexy, the party no es easy Me pone crazy, miro a su culo Pide botellas, todas son de ya Quiere que prenda medio de club Sale bien sexy, the party no es easy Me pone crazy, miro a su culo Pide botellas, todas son de ya Quiere que prenda medio de club 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 Club